En Urabá, los 11 municipios firmaron un acuerdo de voluntades para constituir una región de planeación y gestión. Este mecanismo de asociación permitirá conformar un banco de proyectos para la subregión. Este esquema asociativo que será constituido en Urabá tendrá como fin focalizar proyectos subregionales para la búsqueda de financiación y ejecución a largo plazo. En los próximos días iremos a los consejos municipales para la aprobación allí, pero también a la asamblea departamental. Entre las líneas estratégicas se encuentran los servicios públicos, movilidad sostenible, salud, educación y puertos. Hace muy necesario que Urabá defienda unidas sus grandes apuestas, de tal manera que puedan quedar incluidas en el plan de desarrollo nacional. Esta figura de planificación permitirá liderar temas que hoy son puntuales en los 11 municipios firmantes del acuerdo. Es recuperar y realizar nuevos escenarios deportivos, el fortalecimiento de los servicios públicos, el fortalecimiento del agua potable, del tubo de conducción. Todos esos acuerdos de asociatividad son importantes porque es la manera como nos da fortaleza a todos y cada uno de los municipios para poder avanzar hacia el desarrollo. Con esta decisión los municipios podrán adecuar su territorio para asumir la llegada de nuevos proyectos como Puerto Antioquia, el túnel Guillermo Gaviria Echeverri y las autopistas 4G.